Hola, conociendo nuestras regiones. Estoy en la Casa del Lago, donde se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario, Filu 2023. Y la región invitada es Centroamérica y el Caribe. Me tocó ayer por la noche estar en el concierto. Hay música todas las noches, muchos eventos, presentaciones de libros, conferencias. Y por la noche, pues uno de los grupos de la Universidad Veracruzana. Y ayer tocó estar aquí a la Orquesta de Música Popular con invitados especiales que vinieron a cantar salsa. Entonces fue una noche memorable. Y hoy, bueno, es la tardecita con un cielo cargado de nubes que tienen muchas, pues mucho rato de estar tronando. Y de repente se sienten ya unas gotitas. Pero es asombroso este lugar tan bonito. Esas gracias. La Casa del Lago.